Poderosa prédica que bendecirá tu vida a través del pastor Juan Carlos Harrigan. Te invito a que te quedes hasta el final porque te edificará mucho. Escuchemos. No importa lo que opine el vecino, no va a detener la bendición de Dios para ti. No importa lo que opine la gente de las redes contra lo que Dios te dijo, no lo van a detener. Mil se levantarán, diez mil a tu diestra, pero la mano de Dios extendida va a permanecer. Y el propósito de Dios es eterno, biterno y para siempre. Alguien tiene que alabar a Dios, aunque no crean en tu sueño, no lo van a detener. Aunque no crean lo que Dios dijo, no lo van a detener. La mano de Dios se va a extender por encima de la opinión del gobierno, por encima de la opinión del diablo, por encima de la opinión de los hechiceros. La mano de Dios prevalecerá. Alguien diga amén. Y Jesús sigue actuando a pesar de lo contrario que se respira en el ambiente. Y Jesús no deja que el ambiente rígido que hay, le impiden a él sanar al hombre. Y lo pone al frente. Y le hace la pregunta ilícito sanar en día de reposo. Hacer bien o hacer mal. Estaban tan enfocados en que él fallara, que ni le quisieron contestar. ¿Y tú crees que Cristo dejó de seguir hacia adelante? Porque ellos no le contestaron la llamada. O no le respondieron. No, él dijo no. Y lo puso al frente. Y delante de todos, le digo extiende tu mano. Y cuando el hombre extendió la mano. La mano seca, paralizada. Fue restaurada y curada. Fue sanada. Por el poder de Dios. No es fácil extender la mano a donde nadie te la quiera extender. No es fácil creer por un milagro donde todos dicen que Dios no lo va a hacer. Los únicos que estaban creyendo por un milagro era Jesús y él. Los 300 que estaban en la iglesia no estaban creyendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Yo te invito a que tú desafíe a todo el que te rodea que no cree lo que Dios te dijo que va a hacer. Y yo te invito a que extienda la mano aunque nadie te la quiso extender. Y yo te invito a que crea por tu restauración aunque todos han dicho lo contrario. Vamos, tú tienes que ser la diferencia en el grupo donde tú estás. Tú tienes que marcar la diferencia donde tú estás. Y en el vecindario, en el barrio, donde estás rodeado de brujo, se levantará tu mano para creerle al Dios viviente. La Biblia dice que este hombre fue sano. Su mano seca fue restaurada. Esa parte de su cuerpo, que estuvo inmóvil por años, comenzó a moverse. Esa área de su vida comenzó a tener movimiento. Ese hombre regresó a su mano, regresó a su casa, perdón, moviendo sus manos. Cuando entró a la aldea y lo vieron, dijeron algo sucedió en el templo. Pero algún vecino dijo, ¿pero qué va a suceder si ahí nunca sucede nada? Y otro lo dijo, me dijeron que el que hace milagro estaba ahí. Y el vecino dijo, si él estaba ahí, sí, algo pudo haber sucedido. Alábalo porque él vive. Tú tienes que aprender a ir a lugares donde el maestro está haciendo cosas. Alábalo porque él vive. Esta es la generación que se levanta y dice, si aquí Dios no se mueve, me voy a ir a donde él se esté moviendo. Pero yo quiero todo lo de Dios. Dios, yo profetizo que va a llegar a tu casa como llegó ese hombre, con las manos arriba moviéndola. Vas a mover las manos porque la victoria Dios te la va a entregar. Vas a mover las manos porque hoy Dios hace algo nuevo contigo, con tu casa, con tu familia. Y la gente que me mira en las redes, prepárense, porque hoy vamos a batir las manos. Vayan buscando un coro, una alabanza, que diga que levante las manos porque hoy hay gente que las manos inmóviles se las van a mover. Hoy van a tener fuerza para mover las manos. Hoy van a tener la agilidad para creerle a Dios. Sienta a tu minuto y escucha esto. Fue sanado. Ahora, Virginia, hay tres cosas que me atrajeron la atención. Tres cosas sucedieron en esta historia. Para que este hombre recibiera sanidad, restauración, liberación en su vida, Ocurrieron tres cosas que serán las mismas que Dios va a demandar de usted. Antes de llevarlo a su victoria, a su milagro, a su restauración. Tres cosas. Lo primero es que dice que el hombre tenía la mano seca. No la podía mover. Pero lo más impresionante es que estaba en el templo. La mano estaba seca, pero él estaba en el templo. Nunca dejó de congregarse por la situación que estaba experimentando. A pesar de tener la mano seca, tú lo podías encontrar todos los sábados con una levantando la otra manga y alabando a Dios. Cuando tú aprendes a no perder contacto con Dios y con su pueblo, entonces tu milagro puede ocurrir en cualquier momento. El problema de la gente que le pasa algo de grande victoria o de grande derrota, dejan de congregarse. Este hombre tenía la mano seca, pero se cambiaba con una, se bañaba con una, se cepillaba con una, se ponía los zapatos con la otra. Y decía, mi mano está seca, pero mi corazón está ardiendo. Mi mano está seca, pero mi oído va a oír la voz de Dios. Y yo te invito a que deje de ser, acostumbrarte a tu vida, a no congregarte. Congrégate los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Total, este mundo no tiene vida. La vida está en Cristo Jesús y el fuego cae en la iglesia. Sigo paro. No se dejó de congregar. Tú no puedes permitir que las situaciones que tú no puedes vencer, te hagan que te sienta en tu casa. Si te sienta lamentar y a quejarte, nunca vas a salir de esa situación. Ven a la casa de Dios que está arrastrando el pie. Y si no tiene carro, llame y pida a alguien que le dé un ray, pero no se quede en su casa. Jartándose más del mundo de la cuenta, mirando más cosas tontas que lo que hacen es hacerte caer en decaencia espiritual. Ven para la casa de Dios, porque aquí en cualquier momento el fuego te va a caer encima. En cualquier momento algo va a suceder. Este hombre nunca dejó de estar en contacto con la palabra. Aunque la predicaban, estaban muertos, pero él estaba ahí. Algo se le pegaba. Sábado viene, en sábado iba. Año viene y la mano seca. Y ahí venía el varón de Dios. Tal vez con una camisa torcida porque no se podía enderezar bien, pero su corazón estaba ahí. Aleluya. Todos los días se bañaba tempranito ese sábado. Se vestía él solo. La mujer lo ayudaba. ¿Qué sé yo? El punto es que nunca la mano seca lo detuvo ni lo sentó. Él no permitió que la imposibilidad que tenía lo sentaran en su casa. Es el problema de un montón de gente hoy en día. Que de cualquier dolor te muera. No es de la iglesia. De cualquier uña. Ay, me lo vi la uña. Por eso está seco. Por eso está enfermo. Por eso está muerto. Y por eso está endemoniado. Alaba la gloria de Dios. Pero si tú estás pobre, sobrepones por encima de lo que sientas. Y dices, no tengo ánimo. Pero voy para la iglesia. Me siento depresiva. Pero voy para la iglesia. Me siento caído. Pero voy para la iglesia. Dios hará algo contigo. Tú que has llegado hasta el final. Te aseguro que algo poderoso Dios ha hecho en tu vida a través de esta prédica. Puedes testificarlo en uno de los comentarios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y ella siempre va a penetrar hasta lo más profundo de tu alma. En esa área o en esa parte en la cual tú tienes necesidad. Bendiciones.